A Jenny y a Zairita, mil felicidades de parte del primito Alex Vaquera Del Cazadero, la gente bonita que nos visita Del Cazadero, primito Alex Un saludo sincero para ustedes en esta noche Aos avanzarle con esta canción que nos pidió la familia Muy en especial Nos pidieron los papás, no vale la pena Que tema, historia dice bonito Una botella de vino Me tomaba recordando Sobre tratando mis manos Se abocaba con mi llanto Me encontraba muy dorado De mi corazón partido La mujer que más amaba Con otro lechido al olvido En la parroca del medio Se le deba abra su boda En mi casa entristecido Algo yo me eché una soga Ya se me acababa el aire Cuando abrino a mi puerta Y al mirarme allí colgado Casi cae Y madre mujerita Como todo mi auxilio Es más sabio estuve en tu arte Y mi vida de brasilada Se la debató a la muerte Pero duerme A ver, intentando perder la vida Me equivocé Por buscar donde no era la salida Los sabores que traicionan Eso no vale la pena Por ello tienen la vida Y otros ganan Por esa pena Música En la parroca del pueblo Se celebraba Su boda En mi casa entristecido Algo yo me eché una soga Ya se me acababa el aire Cuando abrino a mi puerta Y al mirarme allí colgado Casi cae Y madre mujerita Como todo mi auxilio Esas sabores que traicionan Y mi vida de brasilada Me equivocé Y me equivocé Y me equivocé Y me equivocé Y me equivocé Por haber Intentado perder la vida Y me equivocé Por buscar donde no era la salida Y me equivocé Los sabores que traicionan Eso no vale la pena Por ello tienen la vida Y otros ganan Por esa pena Música Música Y la traición Me hace beber Esta copa de un tío De sangre y rembol No quiero beber Dina pero es de dolor Que llego a tomarla Que veo si siempre Verán tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera enfrentarlo Y hacerlo pagar Por lo que me hizo Acompáñame amigo En este dolor Sírvele un trago A mi favor No me dejes Estar solo Con esta botella Que ya te mueve Y de mi seguro Más triste es que amo Y la sigo amando Y si la odiana No lo puedo hacer Las dones yo te llevo Para olvidarla Pero el corazón No quiere ser Y no lo puedo hacer Y voy a olvidar Y hoy Música Y todo el cor Me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho y pe corriendo Yo me voy a quedar en esa candida Y todo por ella, de hasta el corazón Y sacando sus garras, junto a su traición El que ayer lo mata, ayer lo morirá Ese es su destino Acompáñate a mí en este dolor Sírveme un trago, a mi favor No me debes estar solo, con esta botella Ella se vuelve, de mi seguro Más triste es que la amo, y la sigo amando Quisiera anunciarla, no lo puedo hacer Los sueños lo queremos, para olvidarla Pero el corazón, no quiere creer No quiere olvidarla Tú has venido a tu luz, algo que es para dentro Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú, a la hora de enamorarme con tu risa Tú, transformaste mi tristeza en alegría Tú, me elevaste hasta el cielo, con un solo beso Y tengo que sobre este amor sincero Y que nunca he vestido a mi amor Estoy seguro de que eres tú El amor de mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida Y la esperanza de ser feliz Y la esperanza de ser feliz Me va a tener que llegar Y el sentimiento de amor Nació con todo beso de tu ciudad Y la esperanza de ser feliz Y la esperanza de ser feliz Y la esperanza de ser feliz Estoy seguro de que eres tú Y la esperanza de ser feliz 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 Corazón por existir, esperanza de ser infeliz, primamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació, con solo besos de su diario Comparito, abrancamos esta presentación primera de Conjunto Río en esta noche Felicidades a las hermosas quinceañeras, Jenny, Zairita, felicidades Zaira, Jenny, con mucho cariño A Mayrita, Mayra está en Oklahoma, ahí en la ciudad de Oklahoma Quiere corazón de Texas para Mayra, por favorcito, Abelito Primo Primito Oscar, anótame este saludo, mi Lolo, para Oscar Mungaray Y para Sammy Mungaray, por favor, a ver si me los tienes Primo, lo toco enseguida, eh, con mucho gusto Dígame, mija El de la mariposa, ahora cuál va a tocar primero, ya, ya, ya me hice bola Porque todas las personas son muy especiales, ay Dios Oiga, la quinceañera quiere la mariposa, hermano, primero Yo creo que no, y luego me pega por ahí el corazón de Texas Así mejor para poder, para alcanzar a complacer Y luego mi primo Oscar y Sammy Mungaray quieren el tartanero Y quieren el zacatecano, también por favorcito, hermano Compadre, pues nos aventamos esto La hermosa quinceañera quiere mariposa, corrido, dice bonito Con mi coveito de octubre, año del noventa y seis A los dos Javier Martínez, quinto es la primera vez Llegaron los residentes, que venían del otro lado Por un caballo y fino, que le decían el caballo En los Estados Unidos, dicen que no hay de pasallo Su mañana ha comparado, con la rata de Perón Pero llegó a Zacatecas, tierra colonial y hermosa Y se amarró una carrera, con la yegua mariposa Donde el caballo es tapado, echaba el bloc de mi apoyo A vender a los contrarios, los martínez para el diablo Los martínez se amarraron, y también tenía lo suyo Tenía confianza en la yegua, que era su mayor Un disparo fue el arranque, en la carrera famosa Pero yo más de tres cuerpos, le ganó la mariposa Adiós, llego a mariposa, eres una maravilla Te dices para los dueños, te nací en la venta Te dices para los dueños, te nací en la venta La raza de Santa Mónica, no se aguanta para nada Saludos, saludosita para ustedes La raza de Santa Mónica, no se aguanta para nada La raza de Santa Mónica, no se aguanta para nada La raza de Santa Mónica, no se aguanta para nada La raza de Santa Mónica, no se aguanta para nada La raza de Santa Mónica, no se aguanta para nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un popanguito para que disfrute la gente. Para toda la raza que está bailando en esta noche. A las hermosas que enseñan a Jenny y Zairamir. Felicidades. Aquí en el Saus. Zainalto Zacatecas. Bonito compadre. Zainalto Zacatecas. A la raza de Merezcillos. Son muy bonitos muchachos. La gente de Paloarte. Eche de primo. Y arriba Santa Mónica. Cruz Acevedo. ¿Cómo no? ¿Y tú estás medio, Chávez? En parte del señor Lolo de la Rosa. Puro Santa Mónica, primo. A Burbarito Meño Chávez. Gustavo Sincero. Allá por Jorgenillo, Zacatecas. La raza que anda pisteando esta noche. Muchachos, para ustedes a Lucita. Claro que sí. Y a las quinceañeras. Mil felicidades. Vemos a mi lazadero. A los Chávez Salindo. De Santa Mónica, bueno. De Santa Mónica, bueno. Y hasta que se vio mi Meño Chávez, hombre. Qué barbaridad. Ya no se deja ver, Meño. Ya le pega. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Meño? Arriba Santa Mónica, seguro que sí. Tráigaselo, recibo todo. Tráigaselo, tráigaselo, recibo. Llega agua. Y con barito, barito. Y con barito, barito, abuelo. Saludo bonito. Amigo Parito Oscar Mungaray Amigo Parito Sammy Sammy Mungaray Pidieron esto Primito Cuando corrió el tartanel Ya muy tarde Si hoy un tiro El veintinube de tener Y dieron acta seguido En Rancho Nuevo señores Donde los hechos pasaron Recordando mezclaré Dos pistolas dispararon Y malheridos de suena la levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con mucho amor Ahí va acompañada Su esposa y un capitán Y así son los corridos Y así son los corridos Comparé Pequeñas historias Pequeñas películas Ese al doctor Agustín Este hombre es de mucha ley Y así son los corridos Si no quieren ver el fin Llévenselo a Monterrey Así miró en el camino Un carro de agua La pedía Adiós 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 Todos mis hermanos Adiós Mi madre querida Les encargo El tartanel Si llego A perder La vida Ya molesta Me despido Como ustedes Ya sabrán Es legano El tartanero Hasta en Tamás O al azar Adiós Amigos Adiós Mi vida Tierra Me voy muy lejos Y la pobreza Me lleva Siguiendo Banda Y este Mi destino Andé Comiendo Y espero El día Que vuelvo Esa raza De jugar Ojo Esa Cateca El grimo Banda Tristeza Dejar A mi familia Con la esperanza De dar Su mejor vida Es un martín Yo vivir sin tu cariño Es lo que quiero que sepas Vida mía A la patina De río de verino Hoy que me encuentro Muy lejos de mi tierra Por el destino Pero no me voy muy lejos de mi amor Te curo hermano El dios que me mentirá Yo no siento de ser Sacatecano Pero que soy Sacatecano Primo Esa raza De brindillos Sacatecas De Rodríguez Herrera Como no Claro recuerdo A mi tierra querida A sus mujeres Y hermosa Navidad De verdes campos Y de plantas Suminas A su esponio Y su belleza Pedra Nuestros vecinos Estamos de Coahuila Aguas calientes Calisco Y de Duranco Y el sangre Y su tierra Como cocina Todo amarte Y los santanos Mexicanos Hoy que me encuentro Muy lejos de mi tierra Por el destino De todos los alejados Te curo hermano Por Dios Que me mentirá Que yo siento de ser Sacatecano En la familia Placiéndonos con cariño En esta noche De los temas solicitados Para ustedes hermano ¿Qué más tenemos compadre? Dicen mi hermano Estoy pidiendo por acá La raza de brindillos La canción de apasionada Primo Familia Herrera Así es para ustedes Con todo cariño Primo Y el crimen perfecto A la raza de brindillos Cómo no A la gente para la larga Brindillos Y a la gente para De evaluarte Con todo cariño Dicen saludos Para la gente De arriba de Medina La canción de contigo Es una rola romántica ¿Verdad? Y todos los se quedan Para ustedes Con todo cariño Cómo no Lo vamos a complacer Con todo gusto Con todo respeto La raza de baluarte Primo Y toda la que placemos El bandido de amores Y el toro palomo ¿Verdad? Esas son las rolas Que están pidiendo Seguro que sí En el primo Todos los temas hermano También den la lectura De su hermano Adiós una vez Y por acá Vamos a dar un saludo Para la banda El palomito De Rancho Grande A los colegas Muchachos Músicos De la banda El palomito Y a la raza Familia Murillo Con la canción De no me diga nada Mi primo Ahorita la ponemos A toda la familia Murillo Banda El palomito A todo corazón Saludos sinceros Con mucho cariño Ahorita la sale su tema Oiga bailamos Bonito el ambiente Algo variado Más grabaciones Esto es pulquero Es para gozar Así se mueve bonito El ambiente El sauce ahí en alto Zacateca Eso se aceleró Con la chale De Santa Mónica Ahorita la ponemos Ahorita la ponemos Ahorita la ponemos Ahí va Martín Acerero Conciendo por ahí Un saludo Ahorita la ponemos Ahorita la ponemos Claro, claro La reserva Lo arte Míralos Míralos Primo Junior El milagro Mi primo Junior Con Chávez de Santa Mónica Con Chávez de Santa Mónica Y apasionada Seguro que sí Chele, chele, chele Unos ahí bajo Primo Y apasionada Estás conmigo Mija Seguro Ahorita la ponemos Un beso Para los chamacos Familia de Santa Mónica Eso es muy bonito Eso es San Mónica Primo, cabrón Primo y apasionada Ahí va Seguro que sí Ahí va Y arriba Sombrerete Mi primo Muchas gracias Puro sombrerete Santa Tenga Con Chávez de Santa Mónica Con Chávez de Santa Mónica Primo Le conseguimos De los dos cargados San Diego Ahorita la ponemos El oro Amigo palito Martino Cedero Mi familia Hay una primera presentación De la noche Amigo palito El Saúl Zainato Zacatecas A las 10 señoras Zairita y Jenny Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te daría todas mis fuerzas, te daría lo mejor, este corazón, si te quedaras hoy, sellarías en mi alma, un juramento de amor, para la eternidad. Ya no tengas miedo de este amor que va creciendo, nada en este mundo nos podría separar, fuimos concebidos el uno para el otro, lo nuestro es imposible de evitar. Ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco, sé que lo que siento lo sientes por igual, quédate a mi lado y que sea para siempre mañana. Te llevaré al altar, y con todo el poder desde Zacatecas, zorro quince. Si te quedaras hoy, a mi lado para siempre, si te quedaras hoy, fuera por amor. Si te quedaras hoy, te daría todas mis fuerzas, te daría lo mejor, este corazón. Si te quedaras hoy, sellarías en mi alma, un juramento de amor, para la eternidad. Ya no tengas miedo de este amor, nada en este mundo nos podría separar, fuimos concebidos el uno para el otro, lo nuestro es imposible de evitar. Ya no tengas miedo de este amor, ya no tengas miedo de este amor que yo te ofrezco, sé que lo que siento lo sientes por igual, quédate a mi lado y que sea para siempre. Mañana te llevaré al altar, mañana te llevaré al altar.